Bueno, nosotros somos de la IPTIM, número 65, soy la docente de formación en ambiente de trabajo y la idea que están llevando adelante los chicos es un microemprendimiento, es decir, desde compra de insumos, la elaboración, la venta y también es sacar los costos. ¿Cómo surge esta posibilidad de que los chicos hoy estuvieran aquí elaborando en el taller protegido? Bueno, vine a hablar con Claudia y primero tuvimos una visita, los chicos vinieron a visitar a los chicos del taller protegido y nos hicieron la invitación y bueno, así surgió, digamos, nos brindan el espacio, como vos verás, venimos a la mañana, no podemos trabajar todos juntos por una cuestión de espacio, pero bueno, a nosotros nos sirve porque no tenemos una sala de industrialización, así que para los chicos es realmente muy importante. ¿Cuántos chicos vinieron y cuántos días han trabajado? Son siete chicos y van a trabajar cuatro días, cuatro días solamente. Y en este caso, para contarle a la gente, ¿qué es lo que han elaborado? Están haciendo tallarines y ravioles con relleno cocido y crudo, han elaborado los dos tipos de relleno también. Sabemos que dentro de este proyecto hay varios profes que están abocados junto a esto. Sí, 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 están todos abocados los profes de la especialidad, el profe de industrialización, el de proyectos y está el de higiene y seguridad que hoy nos va a visitar, Manuel Casero, así que somos varios los profes que estamos en esto porque a su vez esta práctica sirve como disparadora para que los chicos armen otros proyectos y de ahí participar también en lo que es las Olimpiadas de Producción Agropecuaria. ¿Sería la base principal de...? Sí, sí, sí. Ellos con esta problemática, es decir, los chicos de la escuela especial terminan en secundario y no tienen una salida laboral, entonces sería una salida laboral concreta que los chicos la están llevando a cabo, entonces lo único que llevaría ahora a nuestros chicos es que relocalicen el taller protegido. Bueno, ese sería su proyecto, relocalizarlo y elaborar la sala de elaboración con el profe de higiene y seguridad en base a la cantidad de alumnos que van a estar trabajando. ¿Ellos mismos se encargaron de vender la producción? Sí, los chicos mismos se encargaron de vender la producción, ya la vendieron toda, así que le están vendiendo también algo a los chicos de acá del taller protegido. ¿Cuál ha sido la experiencia desde su punto de vista como profe de trabajar aquí en el taller? Ha sido excelente, los chicos siempre cuando salen a hacer prácticas tienen otro comportamiento, no es lo mismo que trabajar por ahí. Yo tengo 10 horas de aula, entonces como es mucho, resulta pesado por ahí, a los chicos les ha gustado, les ha interesado, han venido en horario hoy, por ejemplo, porque sí, bueno, habían venido medio... Entonces, bueno, ayer les dije, estábamos simulando que están trabajando, así que hoy entendieron, bueno, estuvo bueno porque lo han entendido. Sí, bueno.